El segundo día ya aprendieron el alfabeto, ayer que fue el tercer día de alfabetización, sabían leer palabras y escribir palabras en castellano, tienen una dicción excelente y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Lo que tienen tanto el grupo de maestras como el grupo de sirios en los cuatro niveles que estamos trabajando, una motivación impresionante, ¿verdad? Yo creo que en esto es como lo de Mafalda, que cuando creía aprender todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Uno dice, ¿cómo es posible que ayer, el tercer día, estas familias ya supieran escribir y leer en castellano? Bueno, es un tema para investigar y para reflexionar juntos lo que es capaz de hacer la motivación y una buena preparación pedagógica, ¿verdad? Es increíble. Esto se trata de inmersión en castellano, entonces la traducción es pecado mortal. La cuestión es aprender activamente desde lo concreto, desde una pedagogía similar a de Pablo Freire, muy similar también a cómo nosotros en el colegio enseñamos inglés por inmersión y entonces la traducción fuera, quedaba fuera del aula. Y ellos están muy deseosos de incorporarse a nuestra cultura, ellos son voluntarios, no vienen obligados al país, ¿verdad? Ellos se ofrecieron ante el llamado, ante la propuesta de nuestro gobierno, se ofrecieron a venir y están muy entusiasmados en insertarse en nuestra cultura. Mantienen sus tradiciones, pero muy abiertos, cariñosos, cercanos, deseosos de saludar todos los días. El saludo matinal para mí es una fiesta. Gracias.